No, weón, espera, weón, espera Allí estaba jugando normalito al Battle Royale Y me entero que sale la beta Weón, y me la bajo, weón Y lo empiezo a jugar Y de repente, weón, me meto al Battle Royale, weón Y todo cambió, weón Ahora en los drop, weón, ya no hay las clases, weón Sino que tenemos que ir a un solo drop, weón A un drop, weón Que sale azulito Y, weón, solamente 8 personas pueden tener clases de las 100, weón Es decir, weón, en una partida 100 personas, weón Y 8 clases, weón Y luego me entero, weón De que ya el sistema de curación, weón, es diferente Ahora los botiquines, weón Y las adrenalines te dan armadura, weón Armadura, weón O sea, un botiquín Armadura, weón Y no, weón, espera Espera, weón Ahora las armas ya no tienen accesorios, weón Ni categoría, weón Sino que todas son grises, weón Y luego tienes que colocarle 3 runas, weón Ya no es una runa, weón Son 3 runas, weón Y de paso, weón Que consigas un arma con clase, weón Que tengas 5 accesorios Le pones 3 runas, weón Más la vida, weón Son 9 9 accesorios, weón Creo que pasa No, weón, pero espera, weón Todavía no termino, weón De paso, cuando te quedas fuera de zona, weón No puedes curarte, weón Tienes que meterte en la zona Corriendo como con un cohete en el culo, weón Porque si te agarras fuera, weón Las adrenalinas, weón Y tampoco los vendajes, weón No funcionan, porque ¿A qué lo sabes, weón? Los vendajes y las adrenalinas, weón Ahora te curan la armadura, weón No la vida What the fuck Pues nada, weón Vamos a tener que pelearnos Por el operador médico Principal de la partida, weón El que lo tenga, we win El que no tenga el operador médico, weón Me lo verga, weón Bueno, weón Y así un montonazo de cosas Y luego, weón Vamos y le preguntamos a Activision ¿Pero por qué hiciste esto, weón? ¿Por qué tantos cambios, weón? Sin avisar ¿Qué es esto, weón? Y Activision dice Tuve fe ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?